Una periodista de la BBC Mundo logró ingresar al hotel de lujo Riz Carlton de Real, en donde se encuentran presos los príncipes de Arabia Saudita. En un intento por purgar al país de la corrupción, el joven príncipe Mohammed Bill Salman dio la orden de detener a 11 príncipes, cuatro ministros y docenas de exministros en Arabia Saudita. Con esta gigantesca purga de la élite política y empresarial saudita, Bill Salman se deshizo de todos los obstáculos para controlar del todo a uno de los principales productores de petróleo del mundo y hogar en los sitios más sagrados del Islam. Uno de los detenidos en este paquete fue el príncipe Al-Wa'led Bin Talal, famoso porque es un accionista importante de Apple y de Twitter. Todos los demás son cercanos a la corte o incluso están relacionados familiarmente. La BBC pudo corroborar la leyenda. Esta es la prisión más lujosa del mundo. Según el medio, los prisioneros del Riz Carlton disfrutan de todo tipo de lujos. Tienen, incluso, una bolera. El 95% de los presos acordó devolver el dinero a cambio de recuperar su libertad. Aunque es presentado como un hotel de lujo al que han asistido personalidades de la política como Donald Trump, la BBC corroboró que no es posible realizar reservaciones. En un país que ha sido gobernado por reyes durante 80 años, Salman, a sus 32 años, es considerado por sus seguidores como un hombre moderno y reformista. En su gobierno, que vino después de un ascenso rápido, ha implementado reformas sociales y económicas y ha ido incluso más allá, asegurando la importancia del regreso de un Islam moderado a su país. Una vez conocidas las imágenes de la prisión lujosa, algunos analistas han considerado su decisión de encerrar a miembros del gabinete como una jugada astuta para gobernar con libertad y autonomía.